Hola, bueno, buenas tardes, la verdad que estamos todos contentos de tener a Norberto Galazos en nuestra casa una vez más. No es la primera vez que nos visita y siempre para nosotros es una alegría recibirlos porque significa una referencia no solo en lo académico, sino también en lo que tiene que ver con el compromiso político y con la militancia. Cuando pensamos, o mejor dicho, cuando el profesor Eduardo Urbano, a quien le agradezco la invitación, pensó en esta charla, tenía que ver un poco con la idea de reflexionar y que Norberto comparta con nosotros sus reflexiones en torno a cuál es el país que nosotros tenemos, pero sobre todo cuál es el que queremos. Y la idea de que yo pudiera ser una suerte de preludio de esta conferencia tenía que ver básicamente con algunas ideas vinculadas a la universidad y el proyecto político de la universidad. Todos ustedes saben que nosotros somos una universidad del conurbano bonaerense, la primera universidad del conurbano bonaerense. Una universidad que, por sobre todas las cosas, tiene entre sus valores la defensa de la democracia, la defensa de la memoria histórica, inculcarle a nuestros docentes, a nuestros graduados, el compromiso social. Más allá de la formación profesional, queremos que nuestros graduados desarrollen, por sobre todas las cosas, una gran sensibilidad social para involucrarse con el sector productivo, para buscar justamente en nuestra población la justicia social, un valor que ponderamos por sobremanera. Entonces, cada vez que pensamos en un proyecto de universidad, por supuesto, la soñamos desde la búsqueda de la calidad académica, pero también desde la inclusión. Somos una universidad y una facultad, por sobre todas las cosas, que siempre estuvo comprometida con las políticas inclusivas. Una universidad que tiene 45.000 estudiantes y 50.000 graduados, de los cuales el 80% son primera generación de profesionales en su familia. Un dato que no es menor. Hace muy poco, celebramos un nuevo aniversario de nuestra creación. Ya cumplimos 46 años. Y me parece que ese aniversario es una posibilidad de reflexionar sobre el proyecto que tenemos nosotros. Y hoy, más allá de ser una universidad inclusiva, siempre trabajamos para ser una universidad que tuviera políticas excepcionistas. Y hoy veo a muchos estudiantes de grado, pero también a muchos compañeros que son parte del programa UNITE, de la Universidad de la Tercera Edad, que cumple 20 años, un programa que es el resultado del vínculo y del compromiso que tiene esta casa con el abrir las puertas a todos los sectores que se van incorporando desde nuestra sociedad, desde nuestra comunidad, a nuestras aulas, a partir de ofertas de talleres y cursos gratuitos. También somos una facultad que desde hace dos décadas tiene un servicio de orientación y asistencia psicopedagógica que son gratuitos y que nos llenan de orgullo al que acuden muchísimas familias de la región. Somos una universidad que se transformó en un faro en el conurbano bonaerense y también como una referencia académica de este país. Y cuando pensamos en el proyecto que queremos, tenemos muy claros cuáles son las banderas que queremos defender. Y por eso, en un año tan difícil para el sistema universitario, era importante, por lo menos para mí, acompañar en esta charla a Norberto y compartir algunas de estas reflexiones con ustedes que tienen que ver con... Estamos en el año del centenario de la reforma universitaria. Una reforma que significó la irrupción en la esfera pública de un determinado sector de la población. Una reforma que planteaba la autonomía de la universidad, la libertad de claustro, pero sobre todo la posibilidad que las clases medias accedieran a una educación superior. Y el año que viene, justamente vamos a poder celebrar los 70 años de la gratuidad en la universidad. Que tiene que ver justamente con el decreto que durante la presidencia de Perón posibilitó que los sectores populares accedieran a estas casas de estudio. Y por supuesto, nosotros vamos camino al 50 en año. Pero en ese escenario donde nosotros reivindicamos la inclusión, la gratuidad, donde reivindicamos una universidad comprometida, que año también tuvimos que salir a la calle a defender esos valores. Y en agosto, que allá veo al compañero Miguel Urista, secretario general del gremio de los docentes universitarios, marchamos todos juntos en defensa de la universidad pública, reivindicando aquellos sueños, fíjense qué paradoja, ¿no? El daño del centenario. Reivindicamos esos sueños de los reformistas, los sueños de los jóvenes que a mediados de la década del 40 lucharon para que los sectores populares accedieran a la educación superior, los sueños de los compañeros perseguidos, desaparecidos, que lucharon por un país más justo, y los sueños de cada uno de nuestros estudiantes, de cada uno de nuestros docentes, que cada día dan la pelea en este conurbano bonaerense para que cada vez los pibes y los pibas accedan a una educación de calidad. Cuando pensamos el proyecto de educación que queremos, no lo dudamos. Por supuesto apostamos a la calidad académica, pero por sobre todas las cosas, queremos y creemos y luchamos por una universidad cada vez más inclusiva y comprometida. En síntesis, la idea de esta jornada, más allá de reflexionar en torno al país, también era la posibilidad de que pensemos un poco cuál es el rol que nos toca a nosotros como productores de conocimiento y el valor que le da al país en un contexto donde, por ejemplo, se degrada al cargo de Secretaría y al Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se reducen las becas de investigación. Entonces, en ese escenario, nosotros por lo menos nos sentimos que tenemos que encender las luces de alerta y saber que las banderas que nos identifican son las que vamos a defender, por lo menos desde esta Casa del Conurbano bonaerense. Y para eso, siempre vamos a contar con la colaboración de toda la comunidad académica, con los docentes, con las compañeras de los docentes, con los estudiantes, con un montón de graduados, que alguna vez soñaron que la educación podía ser un camino de movilidad ascendente. Sus familias nos acompañaron y hoy tiene el orgullo de tener como una suerte de identidad y pertenencia, como una suerte de identidad académica, la marca de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Entonces, este es el proyecto que tenemos nosotros como institución y este es el proyecto que vamos a seguir defendiendo y en el que estamos involucrados todos. Simplemente, para finalizar, le agradezco a Norberto por acompañarnos y a Eduardo por haberme invitado y a todos ustedes, muchas gracias por estos minutos. Buenas tardes. Yo voy a hacer la introducción lo más breve posible contando en qué estado está el avance de nuestra investigación para dar nuevo el paso a la presentación que va a ser Norberto Galazzo. El proyecto de Imaginarios Argentinos en Identidad va por su año número 12, investiga todas aquellas representaciones y creencias que circulan en el decir nuestro de cada día sobre cómo nos vemos, como nosotros mismos como argentinos y a través de ese tiempo fue conformando un colectivo a su alrededor y entregado por docentes, investigadores, estudiantes de distintas disciplinas sociales que trabajamos en torno a esos imaginarios argentinos y a procesos de construcción de identidad. En este tramo, en este proyecto, en el juego que es nuestro apunta a la formación de ciudadanía. Esto significa a través de qué imaginarios nos representamos como argentinos, con especial interés en la atención que la formación de opinión en el movimiento que volvermente llamamos opinión pública introduce el carácter del ciudadano que se forja para nosotros en la familia, en la escuela, en el trabajo y en las relaciones sociales en su conjunto. En relación a esta inquietud del año pasado, en nuestra décima jornada, nos preguntábamos con los miembros de nuestro colectivo si era posible que nos estuviéramos pensando como un país empresa y con Norberto Galazzo como invitado especial también qué significa pensar en nacional. Hoy, en esta décima jornada, ya con resultados vistas, definitivos, que no están en proceso ni provisionales como nos podían parecer en el año pasado, nos preguntamos nuevamente desde el mismo campo de las identidades de la ciudadanía, qué país tenemos en este caso y qué país tenemos y cuál es el lugar del trabajo y de los trabajadores en nuestro país. Y volvemos a tener la gracia de la presencia especialísima de Norberto que nos va a gustar particularmente en ese punto. Sobre qué país tenemos para entrar en el tema, yo quisiera primero introducir una diferenciación sutil sobre imaginarios y identidad. Al hablar de imaginarios y identidad, lo primero que quiero decir es no hablamos de características que vengan con nosotros de una vez y para siempre. hablamos de construcciones que son procesos sociales que son motivos de disputa simbólica en cualquier campo de una sociedad y que están íntimamente vinculadas. Lo que nos conviene diferenciar es que aún en esa íntima vinculación un imaginario se fabrica con lo que se quiere creer y con lo que se acepta una identidad se construye más con lo que se quiere ser y con lo que se tiene. De ahí que el núcleo antropológico de nuestro trabajo de investigación apunta a ver la significación de un mensaje en lo que subyace a un discurso la búsqueda de producir su objetividad en una dirección y construir identidad en esa dirección. Identidad social, identidad de clase, identidad de ciudadano, identidad nacional. Y acá viene nuestro breve comentario sobre el país que tenemos. El eje del discurso que habla de la serie del PNER y busca por lo tanto construir identidad en el caso del oficialismo actual cuando identifica sujetos se dirige al individuo y al mérito. Lo colectivo solo aparece al final remarcando que es la suma de los esfuerzos individuales. Por ejemplo, juntos podemos. Antes de juntos podemos vino Juan, vos, tu mérito, lo que hiciste, ejemplo. Ahí está la premisa antropológica originaria del liberalismo eurooccidental, la de Lod y Mil, que busca producir su objetividad en esa dirección. El individuo libre que genera para sí propiedad y demanda seguridad. Y una organización del Estado que debe garantizar esas tres condiciones, libertad individual, propiedad privada, seguridad. En términos de país, el mismo discurso oficialista se dirige al mundo, en mayúsculas, a la Argentina en el mundo. En ese sentido, cuando una voz oficial que surge de funcionarios diversos nos dice a los individuos que en invierno, si tememos por la factura de gas que tenemos en remera en nuestras casas, o sea, que ya se firme que tenemos con pompilla y bufano, o que cuando no podemos cargar el tanque de combustible no usemos los coches, nos dice en primer plano que evitemos hacer aquello que no podemos pagar. Pero no dice solo eso. En ese mensaje hay mucho más que una concepción económica, política o ideológica. Hay una concepción de lo humano y de su organización en sociedad. Una concepción antropológica para la que hay un tipo humano con accesibilidad a todos los bienes y servicios que produce y circula una sociedad y otros tipos humanos que no. Y para bien esa sociedad esto debe entenderse. Quienes pueden hacer esos usos es porque pueden pagar los que no no deben hacerlo. En lo profundo ese discurso nos instala en el lugar donde estaba el derecho el dinero. Nos hicieron creer que un empleado médico podía con su sueldo comprar plasmas y celulares viajar, tener auto y esto no es normal. Pensando en términos de país la pregunta de para qué un satélite o tantas universidades por todas partes surge de la afirmación implícita de que Argentina es país de producción primaria generador de productos agropecuarios. Eso es lo que nos requiere el mundo. No somos un país productor de tecnología ni de conocimiento científico y en eso estaríamos gastando para hacer lo que podemos comprar a quienes lo hacen mucho mejor. Como fuera alguna vez el granero del mundo hoy Argentina tiene que ser la gonda del mundo. La investigación científica y la creación de productos de alto valor agregado contra el trabajo argentino no es para hoy. Este sería el centro del cambio cultural que esta diligencia dijo y dice traer consigo. Esta sociedad debe reordenarse a partir de que los argentinos se terminan mejor en nuestro lugar cada uno como ciudadano dentro del país y todos como país con respecto al mundo. Muchos años de populismo con políticas equivocadas nos dejaron en ese desorden y esa anormalidad. De ahí que el reemplazo de esas ideas por la recuperación de los valores de esfuerzo propios de la cultura del trabajo y del ahorro sea una de las claves de la cultura. Con esta dirección el discurso oficialista busca resolver los atributos del ser y del tener que hacen a una identidad oponiéndolos. El tener el dinero determina al ser el derecho y en lo nacional condiciones que hagamos nosotros aquí a lo que alguien quiera de nosotros apoyar. La Argentina necesita ese cambio cultural dejar atrás el populismo. El país de los últimos 70 años con derechos laborales sociales a la salud jubilación en los accesos de la utilidad y sus restricciones a los diferentes niveles de educación negociaciones sanariales de vacaciones debe reordinarse. El mundo cambió y nosotros no somos los mismos. Si los tipos unos 562 al decir el presidente que encarnan ese populismo y ocupan seguras o terceras líneas en la estructura del poder del país ayer se podrían asegurar los cambios culturales recuperando la cultura del esfuerzo traída por los inmigrantes el respeto por la educación y la formación de cara al futuro y el respeto por el mérito si lo pusiéramos en un coelte de luna el país cambiaría tanto esto diría el presidente en octubre del pasado visto una perspectiva histórica sobre nosotros mismos buceando nuestras fuentes encontramos antecedentes lo que en el proyecto político de París gozado por los amientos de su libro de giropoli ser una relación natural entre Europa y el río de la plata puede reírse en un hashtag de la televisión pública el 25 de enero de este año cuando el presidente expresa en el foro económico mundial que la asociación entre el consumo y la unión europea es natural porque en Sudamérica todos decenemos de europeos lo que como alternativa superadora encontrábamos en el ideario de la migración entre el 37 explicitado por el señoría como la caracterización de un movimiento nuevo una nueva generación que por su edad de educación y posiciones debía generar ocuparse de la fuerza pública con el llamamiento de esos hombres de carácter que armó una bandera de igualdad y libertad quisieran formar un partido nacional y un concepto de patria como agluminador de todas las opiniones y intereses puede actualizarse en el programa de unidad los argentinos desde lo nuevo en pos un bien común que trascienda las disputas de la ley de político presentada en campaña en el discurso de la asociación de la presidencia y replicada en las declaraciones del día a día con respecto al país que queremos no tenemos aquí análisis para obedecer si tenemos una invitación la invitación a verla para que después de hoy continuemos en contacto para que quienes quieran seguirnos nos llegan quienes quieran sumarnos su aporte nos sumen quienes quieran discutirnos nos disputan el medio más directo es a través de nuestro sitio colectivo IAI imaginario de los argentinos identidad junto con todo qué momento más adecuado para impulsar un debate a resultados vistas con la renovación y la presidencia un año sin el condicionamiento de normas simpatías y antipatías sin un marco de expulsión y perfección de ideas de datos y producción de conocimientos que nos permitan estar haciendo sobre los viejos estar dispuestos a someter un análisis crítico desde la práctica de pensamiento crítico y a plantearlo y formularlo desde el imperativo de nuestros deseos y convicciones hemos hablado en algún momento esto es una síntesis brevísima que veo rápido para dar paso lo antes posible a la exposición de Roberto que hemos hecho desde el colectivo del proyecto y dentro de ese trabajo argentino si algo nos preocupa y nos angustia y nos afecta de manera directa y cercana es lo que está pasando en nuestro país con el trabajo precisamente con el trabajo argentino el trabajo es en primer lugar la práctica identitaria que nos define como humanos es el trabajo por su carácter de actividad creadora donde nos diferencian el resto del reino animal como especie ninguna otra especie trabaja ninguna otra especie que agrega o que transforma espacios y productos a la naturaleza con carácter permanente ninguna otra especie apriete a través del trabajo porque es su alimento su vestido o su morada luego el trabajo es también el principal organizador de la vida de una sociedad si se lo desarticula y se lo convierte es lo contrario un desorganizador que responde a los flujos de capital desordena también los cimientos de esa misma sociedad esto es parte apunciante de los movimientos en el país que tenemos claramente pasamos de un país donde el trabajo era el organizador de nuestras relaciones y de las políticas del Estado a un país en el cual el organizador tanto de nuestras relaciones sociales como de las políticas de Estado es el flujo de capitales de ahí que se nos ocurrió como fundamental aporte para iniciar la reflexión y discusión que propusimos recién sobre que queremos presentar una perspectiva histórica y propia nuestra sobre el trabajo de los trabajadores argentinos y como tenemos la suerte especialísima de contar de nuevo para ello con la presencia de Norberto Galazo le voy a dar paso pidiendo el primero que antes de hacer su posición nos recuerde el origen del trabajo de historia de los trabajadores argentinos y el hecho de cómo fue gestado para luego darnos a conocer su posición bueno ante todo es un gusto estar con ustedes y lo primero voy a cumplir con el reclamo del amigo y compañero en el sentido de cómo se originó este libro de historia de los trabajadores argentinos los que creemos que la clase trabajadora ha sido es y será protagonista fundamental del avance del pueblo todo de la liberación de la Argentina de sometimientos a otros países y la posibilidad de gestar en estas tierras una sociedad igualitaria donde la vida pueda ser vivida dignamente siempre tratamos de evitar esa actitud tan común en los intelectuales que creen que un sindicalista es un hombre que discute salario solamente y que de él poco se puede aprender por el contrario creímos que era una experiencia fundamental la de los sindicalistas en general sin obviar por ejemplo que algunos declinan su tarea y tradicionan su mandato de los trabajadores de ahí la vinculación que en mi caso se dio con figuras importantes en la casa de la trabajadora como es extraordinario un muchacho que José Germán hablaba que se nos fuera a los 78 años después de luchar notablemente por la defensa de la empresa del Estado por la defensa de una economía auténticamente nacional y el bienestar de los trabajadores también Abelino Fernández que a los 70 y tantos años todavía trabajaba en California Universal habiendo manejado el dinero de la bioma metalúrgica durante mucho tiempo y que vivía en un barrio pobre del costado de Huilde un barrio de la carne donde eran casas baratas que tampoco eran de él porque era su hermano el que había hecho la inversión y el que lo cobijaba en ese lugar y entre ellos estaba Alfredo Ferraresi Alfredo Ferraresi fue secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio en mucho tiempo y logró convertir al sindicato no sólo en el defensor de los intereses de los empleados de farmacia sino en un lugar de capacitación de los afiliados y fundamentalmente en un lugar de refugio de todos aquellos combatientes o revolucionarios que eran perseguidos por los gobiernos dictatoriales allí en el incó 1044 de la capital el sindicato de farmacia se convirtió en el lugar donde era posible en sus diversos pisos cobijarse de la persecución brutal de las dictaduras y de los gobiernos conservadores de los gobiernos conservadores que aparentemente no son dictaduras pero que aplican métodos violentos y no vacilan en aplicar la represión a quienes se oponen a sus planes oligárquicos allí dio un ejemplo tremendo Jorge Di Pascuale de capacidad para la organización para defender los derechos de los empleados de farmacia y también para tomar una posición política revolucionaria que tuvo su gran influencia en la Secretaría de los Argentinos en 1968 y que fue desaparecido luego cuando lo secuestraron justamente el día de su cumpleaños el 98 de diciembre y después fue desaparecido Verdadese venía de ese grupo que eran los hombres que con Di Pascuale dio un ejemplo de lo que es el verdadero sindicalismo y yo lo visitaba habitualmente para conversar acerca de la situación gremial de la situación política siempre no con la actitud de la arrogancia de los intelectuales que han cursado las universidades que a veces es un pecado del universitario sino con la modencia de quien sabe que el hombre que ha estado inserto en una lucha por la vida de él y de los demás tiene muchas enseñanzas para dar y un día cuando llegué me encontré que había sobre el escritorio 50 revistas las revistas eran del trabajador de farmacia que dirigía a él que salía mensualmente y en las cuales en las primeras páginas hacía un resumen de todo lo que había se había producido en el campo gremial acontecimientos paros huelgas convenios y entonces me dijo mira si se junta todo esto desde que se empezó a hacer y se le agrega a cada uno de esos artículos un artículo con la posición política de ese momento se puede hacer un buen libro yo le dije sí me parece que sí porque me parecía que sí pero no quería decir eso o nada ninguna aprobación entonces hace un paqueto y me dijo bueno llévatelas a 050 artículos políticos después los agregamos a los artículos gremiales y sacamos un libro entre los dos lo cual nos sorprendió me halagó por alguna parte también me intimidó porque era tomar un largo periodo de la historia de la Argentina pero no hubo forma de convencerlo de que no lo diéramos y lo hicimos y lo yo empecé a trabajar firmemente leyendo los artículos de él y viendo qué ocurría en el campo político en esa época lo avancé bastante el libro estaba a punto de terminarlo faltaban unos capítulos apenas uno o dos capítulos cuando Alfredo después de tantas luchas su corazón empezó a vacilar y tuvieron que internarlo le llevé el borrador creo que leyó algo pero sabíamos que teníamos una misma óptica para condenar a los represores para condenar a los que quieren llevar a la clase trabajadora al mínimo de su salario para los que quieren quitarle derecho como en las viejas épocas de los conservadores y también teníamos coincidencia en que es necesario un hombre nuevo que es necesario una sociedad igualitaria donde el que trabaja sea respetado y pueda vivir dignamente entonces le dije al hijo de Jalarese a Jorge miráte papá no está bien pero yo he llegado a un punto donde él ya no publica el trabajador de farmacia y falta algo para llegar a la actualidad entonces lo que podemos hacer es que yo en ese libro haga un epílogo donde están filmados solo por mí pero donde están en realidad las opiniones que hemos hablado tanto con tu padre y apenas me puse a trabajar el corazón cansado como dice Atahualpa Chupanquín después de tanto latir y de tanto cigarrillo dejó de cesar en el cuerpo de Alfredo Ferrares Terminé el libro hablé con los familiares para tener la autorización de ellos y lo publicamos por la historia de Coligüe titulando la historia de los trabajadores argentinos 1857 2018 a pesar de que él había fallecido en el 2013 haciendo la aclaración de que los últimos cinco años eran de mi exclusiva responsabilidad ¿por qué esto? ¿por qué la necesidad de que alguien que está consustanciado con la historia de la clase trabajadora y que la ha seguido atentamente como un trabajador que fue secretario general de farmacia y como un intelectual que modestamente tenía una óptica que no era la óptica común de los conservadores que desprecian a los trabajadores por incultos ni tampoco la óptica de alguna izquierda no tanto pretenciosa que cree que tiene la verdad y que los trabajadores tienen que hacer lo que ellos quieren y como no los entienden sigan sacando el 5% de los votos en las elecciones porque los trabajadores deben ser ignorantes o no comprenden los altos principios y el alto programa que levanta esta izquierda que en realidad no es izquierda sino una defraudación de la izquierda que era mi caso y entonces el libro empieza no se lo voy a contar todo pues si no no lo van a comprar y después la he dicho ya no es nada más me lo voy a prestar empieza en 1857 cuando un grupo de tipógrafos arma una puntual comprendiendo que el trabajador en la vida tiene que aunarse juntarse para aprender sus derechos en realidad hablamos aquí de trabajadores y de 1857 pero trabajadores hubo desde el principio de 1810 lo que pasa es que nuestras inocentes maestras creyeron en lo que contaba Mitre y entonces pusieron Domingo French distribuía cintas celestes y blancas cosa que es un invento de Mitre porque no hay ningún fundamento ningún documento que lo diga parece que eran cintas blancas y rojas las rojas como amenaza de lo que podría pasar si el rey quería quedarse en el poder y había otro señor Antonio Luis Berusti que también lo ayudaba y había otros también que por ahí decían eran los que estaban en la plaza y animaban a la gente en este tono nos enseñaban la historia de la Argentina hace muchos años y todavía en algunos lugares impera esa enseñanza no se decía que Domingo French era un cartero que se pasaba el día de la mañana a la noche repartiendo cartas en la ciudad de Buenos Aires ciudad que tenía desniveles tremendos casi tales como los que tiene ahora con Rodríguez Larreta pero bueno este y que cobraba según la cantidad de cartas que se distribuía y que como ocurre normalmente y esto es que tenemos muy presente hay momentos en que un país entra en una situación de crisis de tensión donde ya no se aguanta más la opresión donde ya no se aguanta más la injusticia entonces el hombre del común el hombre que a lo mejor no fue un militante pero ve tanta falsedad tanta mentira tanto cinismo que se convierte en un militante y French era un militante que fue después apoyo de Dorrego en 1828 y Beruti lo fue también y Beruti quien era Beruti era un empleado era un trabajador un empleado del Estado de la exerción de caja de caudales y Agustín Donado era el tipógrafo de esa pequeña aldea de 40.000 habitantes que era Buenos Aires que tenía una única imprenta la imprenta a los niños expósitos la llamaban y Donado trabajaba allí claro como estaba solo no podía hacer huelga porque era el sol además tampoco podía además el obrero porque en realidad la diferencia entre un trabajador y un obrero es que el trabajador es todo el que trabaja pero el obrero es el que forma parte de una empresa donde está concentrado con otro conjunto importante de personas que trabajan por un salario para que la empresa funcione en ese sentido hay que hablar de industria e industria en el país hubo muy poca porque el país fue una semicolonia británica ya desde el empecéito Bar & Brothers que fue un escándalo tan grande tan enorme escándalo como es hoy la de los Panama Papers con las empresas offshore en el exterior y que Dorrego condenó esas trapizondas de Rivadavia por lo cual fusilaron a Dorrego cosa que tampoco dice la historia oficial lo fusilaron porque desde su diario tribuno en tribuno Dorrego acusaba a Rivadavia y a Juan Cruz Varela de ser ladrones miren fueron ladrones que basta analizar el investido Bar & Brothers que fue por un millón de libras esterlinas y terminó pagándose ocho millones de libras esterlinas y del millón de libras esterlinas solo entraban en Argentina 134 mil libras analizado esto por los primeros fundadores de Banco Provincia especialmente por Escalabrín y Ortiz como la historia se ha falseado y eso no se dice entonces nos explica bien la importancia de estas figuras o de Agustín Donado que después se suma al ejército de San Martín para hacer la campaña libertadora latinoamericana ¿por qué esto? porque sucede como decía García Márquez en su famoso libro El coronel no tiene quien la escriba la clase trabajadora no tiene quien la escriba porque el trabajador está absorbido por tantas horas de trabajo y de traslado de su casa al trabajo y de un trabajo a casa que no tiene quien la escriba entonces le escriben algunos militantes de partidos y aparece la historia de los trabajadores escritas por el Partido Comunista por Rubén Íscalo la dirigente del Partido Comunista que fue dirigente sindical por muy poco tiempo y que da la versión desde la perspectiva del Partido Comunista está la historia de los trabajadores de Alfredo López que es mejor pero que también tiene la perspectiva de vista los trabajadores desde un socialismo que no terminan de explicarse a veces por qué la clase trabajadora se hace peronista en su mayoría durante mucho tiempo y se produce la paradoja en Argentina esta Argentina tan curiosa que uno sale a la calle y no sabe si va a vivir un guía de primavera o van a venir tormentas como dice Macri tormentas que se suceden repetidamente y que va a terminar todo empapado esta Argentina que desconcierta el mejor trabajo sobre la historia de la clase trabajadora lo hace un japonés un japonés un estudiante japonés que viene y quiere presentar como tesis en su universidad de Japón una historia de la clase trabajadora y se conecta con un amigo de Jauretche un hombre de Forja Darío Alessandro también desconocido a pesar de uno de los hombres más importantes que tuvo el argentino igual que Jauretche y Darío Alessandro le da las señales le indica por qué dado la dominación británica sobre la Argentina la Argentina no tiene industrias y excepcionalmente tiene obreros por qué no explota los recursos mineros durante muchas décadas por qué no explota la riqueza de los ríos para hacer corriente eléctrica corriente hidroeléctrica ¿por qué no explotan todas las costas del sur donde tienen una inmensa riqueza hictífera? ¿por qué Inglaterra no lo permitía? ¿por qué Quintana que fue embajador del Banco de Londres y América del Sur embajador de los ferrocarriles hombre de los ingleses fue presidente de la nación? ¿por qué Rivadavia iba a pedir permiso antes de hacer nada a Inglaterra y concertó en el pleito Baris Brothers un acuerdo escandaloso con los ingleses? Entonces toda esta historia hace que nosotros nos sepamos bien qué es lo que ha pasado con los trabajadores y no entendamos por qué los trabajadores en el año 45 irrumpen en la plaza histórica para pedir la liberación del coronel Perón mientras los afiliados al Partido Comunista siguen trabajando en las fábricas los pocos que tenían y los pocos que tenían los socialistas esto no lo entiende alguien cuando viene del exterior y dice yo vengo a la clase trabajadora entonces va voy a hablar con los comunistas con los izquierdistas con los socialistas no lo entendí yo cuando a los 15 años fui a la empresa Royal que quedaba cerca de mi casa donde había trabajaba el esposo de una señora que era amiga de mi mamá y lo vi a este hombre y le dije mire quiero que me presente un obrero de acá que trabaja en Royal que eran 400 o 500 que sea socialista porque estoy por hacer un ensayo escrito él era un chaqueño grandote dando una sensación de fortaleza y de contundencia y me dijo ¿sabe lo que pasa? aquí no hay esa mercadería en el año 50 no hay esa mercadería acá los obreros son todos peronistas yo le quise retrucar sí pero yo leí un libro escrito por un inglés donde dice que los obreros tienen que ser socialistas sí pero la Royal es una expresión de esta ciudad es una fábrica de esta ciudad ¿por qué no se viene por casa un día o una noche? casa decía él una habitación que tenían en la casa de conventillo y tomamos un poco de querosene a mí me llamó la atención eso él le llamaba querosene avionotinto tomamos un poco de querosene y yo le explico lo que pasó en la Argentina y por qué los compañeros míos y yo mismo somos peronistas y ahí entonces empecé a replantear muchas cosas hubo trabajadores en la Argentina mucho tiempo y de luchas gloriosas pero que no eran obreros que no podían gestar una posición como la que gestaron después los obreros que no podían gestar firmemente una CGT más allá de las dificultades que tienen algunos miembros de la CGT los triunvidos especialmente quiero hacer nombre pero todos sabemos lo que ocurre en ese terreno entonces ¿qué pasa? que la Argentina tiene los pueblos originarios y la Argentina como decía un hombre que le gustaba hacer chistes un disolviador muy humorista decía Alberti dijo gobernar es poblar y se quedó y se quedó soltero bueno gobernar es poblar había que traer inmigración cuando viene la inmigración vienen aquellos que quieren hacer la América aquellos que se les dice a las empresas que los transportaban y hacían el negocio de transporte de la inmigración se les dice en Argentina el oro está en las calles en Argentina se hace la América pero vienen otros inmigrantes que no son esos que son los hombres que ya no pueden seguir trabajando en las pequeñas aldeas de países atrasados como Italia España o el Imperio de los Ares países más atrasados del mundo y que son trabajadores casi orfebres casi artistas casi pueden ser artesanos más que trabajadores son los residuos de la media lo que quedó de la media que ha quedado inserto en un capitalismo que viene avanzando y viene desarrollando en el mundo y estos que vienen aquí a la Argentina vienen con esas ideas son plomeros ruaquistas electricistas carpinteros tipógrafos si trabajan individualmente trabajan con las herramientas que llevan en sus valijas y se hacen anarquistas y repiten en América y en la Argentina especialmente en la Argentina y en Uruguay las ideas que ellos han recibido en Europa por ejemplo que lo que es favorable es el libre cambio parece increíble esto que estoy diciendo de los anarquistas en 1865 lo repite hoy un ministro de economía del actual gobierno es fundamental la libre importación Belgrano decía en 1802 no se puede exportar materia prima por ejemplo cuedos y después importar zapatos porque la importación de zapatos va a destruir toda la industria que quiera quedarse en Argentina lo decía Belgrano en el consulado y esto no lo han entendido o no han querido entender los muchachitos inocentes que salen de las facultades y las economías con toda la carga de enseñanza liberal que le da las facultades económicas salvo a los profesores entonces los anarquistas tienen la idea de que hay que ser libre empresistas libre importadores que el Estado es un enemigo el Estado no le evita ganar nunca que es lo que diría hoy Macri en un discurso el mercado regula todo el mercado regularía todo si la cantidad de oferentes es igual a la cantidad de demandantes como entonces se regula pero si los oferentes son dos empresas o una empresa como ocurre en la Argentina y los que vienen a comprar se encuentran con que el precio se lo imponen y esas dos son una empresa que es un monopolio entonces el mercado no regula nada la regulación del mercado es la regulación que puede tener un elefante dentro de un bazar entonces ellos tienen esas ideas pero en las curiosas que un negociado como yo tendría que no abordar el tema pero ellos decían que el matrimonio es un negocio porque tanto la mujer como el hombre según ellos pensaban en la situación económica que iban a tener cuando se casaban entonces era mejor el amor libre y ellos no practicaban el amor libre casi todos los anarquistas eran solteros y en general por ejemplo tenían un sistema de comida muy especial rechazaban la comida de la carne eran vegetarianos estaban contra el ejército porque el ejército en Europa había reprimido fundamentalmente a los trabajadores pero en América Latina el ejército había tenido una actitud que no es permanente actitud terrible en el año 76 cuando fueron represores y no estaban ahorita en el combate de Otás actitud terrible en el 30 cuando tiran abajo a Irigoy cuando intentan desplazar a Perón pero también detrás de Perón había otro grupo de militares que quería sostener a Perón y después aparece Velasco Alvarado haciendo una revolución en el Perú y después aparecen figuras como Lázaro Cárdenas haciendo la expropiación del petróleo en México después aparece Líber Sereni militar como figura fundamental creador de la izquierda uruguaya y esto pasa en casi todos los países latinoamericanos con cabaño Deniz en Centroamérica es decir que en el ejército hay represores nadie lo niega y represores brutales que no merecen ni siquiera ser enviados a su domicilio para morir sino morir en la cárcel como en Checopar y muchos de ellos pero hay también militares que se insurreccionaron contra esto que se insurreccionaron contra la revolución del 55 como el general Valle que fue fusilado por tratar de restablecer el gobierno peronista hubo militares que les dejaron a Ligoya en el año 62 63 64 muchos de ellos cayeron en una revolución en la que terminó Jauretche y murieron 30 y tantos peronibollados es decir que hay hay médicos que son muy buenos y hay médicos que hacen negocios con los laboratorios hay abogados que son muy buenos pero hay abogados que se le ponen de acuerdo con la parte contraria y perjudican a su cliente entonces no generalicemos no estudiemos y en todo caso si queremos hacer una revolución profunda y un cambio profundo en el país y el ejército se opone tratemos de que el ejército se divida influyamos en una parte del ejército enseñándole quien fue San Martín no tenemos una actitud desde el principio no yo no converso con un militar decían los arraquistas yo no converso con un cura decían los arraquistas pero resulta que hay que hay un Mujica un Carlos Mujica que hay un obispo que se jugaron por el polio y murieron en la lucha por el pueblo entonces la cosa no es tan fácil era un tanto inocente la actitud de los arraquistas pero más allá desde el inocente era que jotesca se enfrentaban a las policías represoras los llamaban los cosacos en este tiempo más aún tenían una ética que hoy es muy difícil de encontrar en algunos sindicalistas por ejemplo el famoso principio del año 10 que un un hombre en la policía encuentra un hombre casi muerto de hambre agonizante en la verdad en la calle lo lleva a la comisaría la comisaría lo llevaban al hospital y en el hospital le dan de comer y solo con comer el hombre empieza a mejorar a revitalizarse entonces el médico dice pero ese hombre no tiene nada estaba enfermo ese hombre lo comía y agarra un saco de él que estaba colgado en una percha y dice póngase el saco váyase a caminar y a hacer sus cosas con una persona sana porque usted lo que necesita va a comer y el médico al tomar el saco lo da vuelta y se cae un fajo de billetes de dinero entonces el médico le dice pero usted no comía y tenía este dinero en el bolsillo y el sindicalista anarquista le dice sí pero esa era una recaudación del sindicato ese dinero es un tocado cuéntenselo eso a Armando Caballero en el sindicato empleado del comercio o otros señores como Pedraza o Sanola y otros que han hecho una historia de degradación del sindicalismo y el sindicalismo también tiene mucha importancia y juegan momentos difíciles como en el 1909 en Plaza Lorea donde el comisario Ramón Falcón reprime a los anarquistas y después ellos le ponen una bomba a través del de morrar los whisky lo hacían morar por el aire o también en la Patagonia y después de estar los socialistas que eran otra cosa eran más bien tendientes a la clase media no creían en la bomba como en San Arquista los San Arquista tenían la obsesión por la bomba la bomba era la solución había que estallar con la bomba a todos los enemigos y al sistema capitalista los socialistas creían que había que ir al Congreso a plantear leyes y con leyes modificar las condiciones vigentes y lograr un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores en 1904 consiguen que Alfredo Palacios sea diputado y don Alfredo aparece con la tricota roja Juan de Mostacho un gran sobrevaludo y atacando a los diputados enemigos a los legisladores enemigos que eran conservadores que no eran industriales que eran casi todos terratenientes y que a veces le dan la razón porque ellos como terratenientes no les importa que se haga una legislación en favor de los soberanos industriales que eran muy poquitos y al final el palacio se va del partido el partido lo echa a Banalugarte porque Banalugarte dice que América Latina es una nación que la Argentina tiene que estar en una posición nacional y el Partido Socialista va decayendo después porque vienen los sindicalistas después vienen recién en 1930 para hacerla corta la Constitución de la Argentina y el fenómeno especial de la inmigración del interior del país no inmigrantes del interior del país que vienen a los Buenos Aires que vienen a las industrias que se empiezan a crear en los años 30 ¿por qué? porque en los años 30 disminuye la importación naturalmente disminuye la importación de artículos más naturales por la gran crisis y cuando empieza la guerra una empresa textil en Europa se transformaron en industria américa en industria de armas en la transformación del aparato industrial europeo quizá entonces no mandan textiles a otros países en la jerquina de aquel tiempo en el año 20 para enamorar a una chica se necesitaba vestir un camisín inglés sino ante la inglesa como un ciudadano norteamericano y tener una formación ideica europea eso se terminó y determinó también la presencia de estos dueños de la ciudad en los principales restaurantes o en el centro de la ciudad porque aparecieron los trabajadores obreros nativos esos hombres que ustedes habrán visto en los dibujos de Ricardo Campani que parece que se salen de la tela con unas manos cuadradas unos ojos amenazados unos pómulos salientes un cabello negro y lacio como en los pueblos originarios es decir sus trabajadores empiezan a buscar una expresión política y no la encuentran no la encuentran porque el Partido Socialista es la Red Socialista porque el Partido Comunista obedece las indicaciones que era antes de Moscú porque el de Moscú es tan y considera que lo fundamental es defender a la revolución rusa es decir que los partidos comunistas de todo el mundo deben defender a la revolución rusa lo cual en principio es correcto pero si Rusia la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas por una cuestión política hace una alianza con Inglaterra entonces están y manda a decir que no hay que hacer la huelga a las empresas inglesas en la Argentina que eran la mayoría y esto es un absurdo hay una empresa inglesa que hace una huelga y los obreros siguiendo la directiva de Moscú levantan la huelga y lo primero que hace el patrón es echar a los delegados y se produce una asamblea cosa tremenda y la Asociación Obrera Metalúrgica se diluye porque los trabajadores se van dejan de ser auxiliados desaparece la Asociación Obrera Metalúrgica y aparece en su lugar otra asociación la Unión Obrera Metalúrgica que después va a presidir Lorenzo Miguel y Lorenzo Miguel nunca va a recordar la fundación de la Unión Obrera Metalúrgica porque la fundación de la Unión Obrera Metalúrgica no la hacen los peronistas que todavía no existían en el año 42 no la hacen los comunistas que fueron echados por traidores y cuando la experiencia histórica en un sindicato es impulsado un secretario general comunista lo desplaza un troquista es la experiencia histórica la experiencia histórica también es que a la semana siguiente apareció otro troquista que se discute con el troquista pero eso esto es una cosa que me interesa lo cierto es que aparece la reunión de la Unión Obrera Metalúrgica con secretario que vean a Jepelman lo mismo se produce en el el sindicato de la carne donde un comunista muy serio muy buena persona muy honesto José Péter es derrotado por Cipriano Reyes que era una figura de vida irregular que había sido cirquero y trabajado en un circo y se convierte en un representante auténtico de los trabajadores porque quiere a mayores salarios mientras que José Péter llegue a la selectiva de que no hay que hacerle vuelo a los psicólogos ingleses y aparece también ahora que se produce este fenómeno extraordinario del feminismo y la reivindicación de las chicas como suponen de los verdes en esta manifestación es tremenda que han hecho últimamente un sur y que han hecho plaza de mayo hay que recordarle que hubo una mujer que participó activamente el 17 de octubre María Rotam que tiene tanta importancia como Cipriano Reyes que ha sido silenciada porque ha sido silenciada la verdadera historia de las trabajadoras y lo mismo pasa en el sindicato de la madera dirigido por los comunistas donde se ha expulsado Vicente Marici y ahora en plaza obreros independientes todo eso va creando una clase trabajadora que busca un líder que es un fenómeno que aparece varias veces en la historia de Argentina y cuando se da igual pero en el 43 aparece el general Perón el coronel Perón mejor dicho que pide que le den ese departamento de Trabajo y Provisión cosa que los demás militares dicen ¿qué es esto? tiene que ir al Ministerio de Guerra sí voy al Ministerio de Guerra pero quiero también el departamento de Trabajo y Provisión y el departamento nacional de Trabajo y Provisión este coronel empieza a resolver los problemas empieza a establecer los convenios colectivos empieza a establecer una cosa que es fundamental del salario obrero se le retiene el 1% para que vaya al sindicato para que el sindicato tenga dinero propio el sindicato pueda tener una sede propia el sindicato pueda apoyar a los que están en huelga después los sindicatos llegarán a comprar los principales hoteles de Mar del Plata con escándalo de las señoras gordas que ven en Mar del Plata que están conviviendo en la plaza donde para que en la plaza todos somos iguales porque estamos casi desnudos están conviviendo en la plaza con la mucaba de la vuelta o con una chica que es empleada doméstica de la señora del Frente hay un libro ¿Por qué el peronismo sigue subsistiendo? de D. G. Sillenstein que dice lo que pasa es que la señora gorda se iba a la Mar del Plata y no encontraban lugar en la plaza para poner la toalla o no encontraban carpas porque estaban todos llenos de obreros y caminaban y no podían entrar en el agua porque estaban llenos de obreros y después caminaban y encontraban una piedra levantaban una piedra y encontraban un obrero entonces ya no se podía vivir y se fueron a Punta del Este porque la situación cambió la situación cambió el 17 de octubre del 45 cuando la derecha intentó hacer lo que hicieron en Brasil últimamente y apresar al líder de los trabajadores a la figura que generaba confianza en los trabajadores los trabajadores iniciaron un movimiento por el cual a partir de la mañana del 17 de octubre llenaron la plaza de Madrid y dijeron aquí nos quedamos hasta que liberen a Cornell Perón y el presidente Farrell que había habido un golpe de estado no sabe qué hacer hasta que finalmente accede y Perón es liberado esa misma noche se encuentra con una cantidad enorme de trabajadores que algunos juzgan que era cerca de un millón porque avanzaban las calles laterales de la plaza de Mayo y Perón dice voy a dejar mi mi traje de general para pasar a ser un candidato en las próximas elecciones y se produce entonces un periodo del 12 de 1945 a 1955 donde las cosas cambian y como decía acá el compañero es natural que alguien pueda ir a veranear porque los sindicatos ahora tienen hoteles es natural que alguien pueda mandar un chico a la universidad porque trabaja tiene los sindicatos suficientes es natural que no haya más paludismo en el norte que era una peste tremenda el paludismo en el norte terminaba con la mayor parte de la población y gracias al doctor Ramón Carrillo ministro de Perón consigue eliminarse el paludismo y se crea gas del estado como una empresa nacional se crea aerolínea como una empresa nacional se nacionalizan los teléfonos se nacionalizan los perrocarriles se hace una economía nacional por 12 años hasta que le producen varios intentos reaccionarios de la derecha oligárquica para combatir a ese gobierno el primero es en el año 53 pero en ese año 51 donde se levantan los tres regimientos que son sofocados en el año 53 peor el 17 de abril hay una concentración en Plaza de Mayo donde era la Perón y ponen tres bombas en medio de la gente que está presente mueren siete personas bueno mueren siete personas en el año 55 bombardean Plaza de Mayo mueren 400 personas peronistas que iban a escuchar a Peraú eso no lo dicen los libros no lo dicen el señor Alperindón que queda un historiador con su ciudadano lo más como el corno lo mayor de la historia argentina y no solo eso cuando son derrotados los insurrectos antiperonistas los aviones se van al Uruguay pero pasan por arriba de la CGT para bombardear y desde los aviones atribillan a un grupo de obreros que con palos inocentemente iban a detener a Rubia y entonces se puede empezar a escribir la historia verdadera Héctor Pesano es acribillado se parte el cuerpo acribillándolo desde un avión y después en el 56 cuando militares peronistas y sindicalistas como Ramín y Cabo y otros quieren recuperar la democracia recuperar que Perón pueda volver y pueda haber elecciones se producen 27 fusilamientos esta es la historia que no se cuenta de la clase trabajadora no se cuenta la resistencia de la clase trabajadora ni del régimen de la falda del régimen de Huerta Grande la aparición de figuras extraordinarias como Amado Olmos que empieza a hablar de un sindicalismo integral el sindicalismo no solo debe defender los derechos y los salarios de los trabajadores sino que también debe defender la idea de un modelo distinto de un modelo de economía donde la Argentina pueda ser una Argentina libre donde el consumo aumente donde la distribución de los ingresos sea igualitaria después muere accidentalmente Amado Olmos en el 68 se hace un congreso de los trabajadores que preside a Raimundo Hongar y Raimundo Hongar retoma eso de sindicalismo integral que después lo llama sindicalismo de liberación y habla también de las necesidades que los trabajadores tomen como bandera la liberación nacional es no solo la liberación de los trabajadores de la explotación diaria en la fábrica sino la liberación nacional de la Argentina dentro de Latinoamérica y conjuntamente con Latinoamérica y Hongarro era un hombre que se exaltaba cuando hablaba un gran jurador un gran agitador ahora empezaba despacio y se iba agitando en su convocatoria terminaba hablando con Altísimo porque era un hombre que venía del social cristianismo y aparecen también entonces los bandoristas que quieren negociar salarios nada más que son una burocracia que quieren conciliar con los patrones entonces un bandorista lo va a ver a Perón le dice general no lo reciba a ese hongaro allá en Madrid cuando Perón estaba descerrado no lo reciba porque es un loco es un tipo que se para en la tribuna y habla con Dios y Perón le mira fijo y le dice él habla con Dios pero es preferible porque ustedes hablan con Danía Danía era el jefe del gobierno de facto y bueno y todo eso lleva a un proceso de desarrollo donde los trabajadores generan sectores combativos como el de Benino Fernández el de Armando Cabo y otros entre los cuales está Jorge de Pascuales entre los cuales está Guillermo en su momento y los cuales ya está Ferraez y desgraciadamente en el 73 cuando Perón vuelve en el 73 hay un conflicto que no puede sanarse entre los sindicalistas y los jóvenes peronistas que vienen surgiendo con la J.P. y Montoneros y desgraciadamente también poco después muere Perón y eso en cierto sentido algunos consideran que se ha dado un ciclo que es el ciclo positivo del peronismo porque la muerte de Perón queda el gobierno en manos de Isabel y de López de Rega y eso facilita el golpe del 76 con 3.030 desaparecidos hasta el 83 cuando en el 83 van a elecciones el peronismo pierde por primera vez frente a Alfonsín y Alfonsín gobierna queriendo debilitar a los sindicatos como primera cosa cosa que no logra sino lo que logra es que surja un líder sindical que es Auru Baldini que le hace 14 paros durante el periodo presidencial de Alfonsín y Alfonsín cae o entrega al gobierno porque lo come la hiperinflación esto hay que tenerlo en cuenta hay una devaluación impresionante a principios de 89 y empieza a crecer los precios eso lo vi yo yo en esa época tenía un autito y lo hacía caminar y cuando llegaba a la barranca lo ponía en punto en punto muerto para que no gastaran lafta y la barranca lo llevara en ese momento los precios llegan hasta el punto que el dinero recibido el 31 de diciembre ya no servía más el 2 de enero entonces Alfonsín renuncia anticipadamente se hacen elecciones y gana Mene pero el peronismo ha tenido en su composición no solo a los trabajadores sino también a un sector industrial que ha crecido mucho desde el 45 y que ha crecido mucho también con la dictadura con la dictadura Macri que tenía 7 empresas en 1976 tiene 47 empresas en 1983 en la dictadura y Pérez Compán crece notablemente y Fortabat crece notablemente y Techin crece notablemente y crece Pescarmona notablemente y todas estas empresas se vinculan a bancos extranjeros Pérez Compán al City Fortabat al Banco Boston y son ellos los que cuando se producen elecciones le toleran a Fontín que dicte la sentencia sobre las juntas lo cual lo lleva a Fontín en una cuestión muy alta pero después lo apremian para que haga una política liberal en lo económico y aumenta el endeudamiento el endeudamiento era 5 mil millones de dólares en el 76 alcanza 45 mil millones en el 83 al terminal de la dictadura y al terminal del gobierno Alfonsín alcanza 60 mil millones de dólares y al terminar Alfonsín gana Menem y estos grandes empresarios los copan a Menem y convierten al peronismo en su reverso en nombre del peronismo ante todos los contraídos del peronismo como los señores que hablaron de Tucumán que en nombre del peronismo levantan la bandera totalmente contra y a la peronismo y hace un juego de digamos coincidencias con Macri en tanto que si ellos consiguen separar una parte del peronismo de otra parte del peronismo Macri vuelve a poder termina el poder y recupera el poder y se recupera el poder cuatro años más en el primer ministro de 2019 y adelante yo creo que en los milagres de la Argentina no existe porque si en tres años y medio han destruido muchísimas cosas en ocho años no puedo pensar cómo puede pasar y el peronismo unido es el único que puede bajar al peronismo a Macri pero unido a condición de que los traidores del peronismo vayan a la maracola siguieron a integrarse no que vayan a la cabeza entonces surge aquí el problema del papel de la clase trabajadora la clase trabajadora que ha sido en el 69 la que ha tomado la ciudad de Córdoba durante un día y un día el famoso cordobazo la clase trabajadora que ha apurado a la dictadura y ha jugado un papel importante de conocer el papel de los cordilleros para que la anuncia permita el gobierno de Perón la clase trabajadora que viene de luchas desde el fin del siglo pasado en la que tienen su poder por el número por la cantidad por esta monetización el paro que se va a hacer a Luján próximamente por el nuevo paro que se va a hacer después y por la aparición de la clase trabajadora adecuada los medios importantes nuevos que no existían antes que es el caso del catalano NATE el caso de gente que aparece en la lengua de la metalúrgica con posiciones combativas el caso del CTA por ejemplo si la clase trabajadora consigue unirse y encabezar un movimiento de liberación nacional donde tiene que jugar un papel muy importante la clase media especialmente la clase media popular cercana a los trabajadores porque la clase media ha sido colonizada mentalmente en todo este periodo por los grandes medios hay una especie de monopolio mediático que da uno o dos canales para verlo quedan uno o dos diarios por comprar son los kilómetros que nos tiran y lo que les entregan y lo mismo pasa con la radio entonces se coloniza la gente y se le plantea la gente que el objetivo de la Argentina es la pobreza cero y para eso se hace la libre importación que provoca desocupación que provoca bajar de salario y que provoca que hoy estén arriconados durmiendo en las calles a las calles enteras y a las chicas más nutridos y que mueren por producción que haya bajado normalmente el consumo que se ha producido una situación catastrófica con industrias que han cerrado y han dejado empleados despedidos entonces mienten cuando plantean eso mienten cuando plantean datos que son falsos porque Argentina ha decrecido notablemente en su producción anual por las empresas que han cerrado ha decrecido también en su posición internacional porque se ha puesto a la sala del señor Trump y enfrenta a Venezuela o a Bolivia que son los dos países que mantienen su libertad y su soberanía con todas las dificultades que ello implica y entonces entre los trabajadores aparece la corriente federal de los trabajadores y aparece CTA y aparecen grupos de organizaciones sociales que no son sindicatos pero son cosas parecidas y es necesario unificar todo ese campo y hacerlo rápidamente en el término de un año y además formular un programa alternativo que no se trata de criticar solamente al liberalismo económico que lleva a cabo Macri la clase trabajadora puede plantear claramente un programa distinto para una argentina distinta un programa económico y social que reindique la necesidad de los comodores populares cuando es necesario no como esta situación toda que se está produciendo con los comodores populares que no se cierre en los comodores y los institutos de la región de capacidad que los maestros decían lo que recibimos que las escuelas están cerradas seis meses que no saben que van a ser en diciembre si van a ir aprobados porque prácticamente no se ha dado clase entonces estamos en un momento de transición donde muchos intelectuales han reaccionado sus posiciones y también muchos jueces aunque ahora últimamente en los últimos días salen un juez a decir tal periodista y tal y tal lo nombra Majul lo nombra Leuco lo nombra un yo de ellos que han traicionado sus posiciones y mienten mienten con respecto a las cifras mienten con respecto a su formación entonces la justicia reacciona tratando de sacarse de la cifra como ha dicho hasta ahora y es necesario que recuperemos una justicia medianamente objetiva porque nunca puede ser totalmente objetiva pero por lo menos una justicia sella medianamente objetiva que recuperemos la posibilidad de la democracia en los medios de información donde uno pueda hablar en la radio pueda hablar escribir en un diario cosa que yo tengo vedado totalmente excepcionalmente aparece ahí que me deja hablar durante el fin usted puede decir bien bien la propaganda y la boca es necesario hacer una Argentina moderna y latinoamericana que recupere el uno del sur y recupere el Michelac que ha puesto en marcha el crimenismo y eso solo puede provenir de la clase trabajadora como es un marital no solo ella no solo la clase trabajadora la clase trabajadora los juras de pillas los hombres los oficiales los hombres van a dar la nación del ejército los maestros los intelectuales populares que están callados generalmente las organizaciones sociales los barrios de pie todo ese mundo que está quedando aparte de una minoría que se está enriqueciendo con devaluaciones girando el dinero en la bicicleta financiera y después llevándose a su área interior a las empresas de la región entonces la historia de la clase trabajadora se constituye en estos momentos para terminar se constituye en un punto clave que tenemos que estamos en cuenta y especialmente estamos en cuenta en cada lugar de pelea de combate de discusión que hay sindicalistas que merecen ser defendidos y hay sindicatos que dan por el positivo que hay a que no se vergüenza los hay los reconozco son independibles algunos como Pedraza la están en cana otros como Sanona ya se han revelado sus apisontas hay otros que no van a pena no hablar pero que también se ha juntado un poco humano nada más que porque tienen temor a que reaparezca una política hipótesis más política monetaria fiscal estatal que pueda significar un avance para la Argentina especialmente a los sectores de menores ingresos en todo lo que evidentemente cada actividad les asusta una Argentina donde se proyecte una sanción de distribución de utilidad de las empresas a los trabajadores les asusta que la economía es plena porque los trabajadores pueden decidir más de los salarios quieren tener a los trabajadores como clavos como en el siglo XIX eso tiene que en la pandemia se terminó eso se terminó no hay más que ver no hay más siglo XIX que los plantelos que los hormistas del sistema que los hormistas del sistema ellos no tienen problemas porque se escapan desde que hoy van a empezar el trabajo solamente de Estados Unidos pero van a dejar la Argentina arrasada de tal manera que para terminar lo que me parece muy importante tratar esta noche con respecto que decía Eduardo y que hay una identidad argentina que es una identidad argentina y latinoamericana que está basando a los pueblos originarios en la inmigración que no puede despreciarse a los pueblos originarios ni puede despreciarse a los paraguayos a los bolivianos que hoy vive mejor que nunca y que han demostrado a los pueblos de transformar su país ni a los paraguayos tampoco que hay que tratar de extender la influencia la máquina americana por toda América Latina y que es necesario por fin asegurar para el futuro para la generación de las futuras una América latina sin deudas que no trabaje vanamente para pagar el interés de la deuda todos los años y donde el peor de la ecualdad sea una sociedad igualitaria sea una ecualdad feliz y se pueda trabajar con un sentido de su futuro hacia una forma de vida cada vez más dignada de ser vivido gracias muchas gracias podemos hacer algunas preguntas para mi o comentarios aportes también no necesariamente preguntan me lo repite un poquito más fuerte si me lo repite si el nombre de chino más fuerte que le repite si 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 fue importante Ares bueno el ministerio del interior el gobierno de Perón lo manejó mucho tiempo Ángel Gabriel Borlengui porque Borlengui venía de una larga experiencia como sindicalista de empleados y comercios de un lado momento renuncia y toma el cargo Ares pero Ares dura poco tiempo esto es lo que no puede definirse claramente su política aunque era un hombre de confianza de Perón y dura más o menos dos años o menos todavía lo que se sabe es que él como tantos confía en el ejército y el ejército parece estar con Perón y no se levanta cuando se levanta la Marina hay un hecho importante el 16 de junio del 55 la Marina bombardeó ambiones aeronavales bombardearon la Plaza de Mayo y botaron 400 personas Perón no discutió a ninguno de los responsables pero lo que hizo fue sacarle el poder de fuego a la Marina es decir los elementos que provocan la detonación de la pólvora Perón estaba seguro que la Marina no podía levantarse y cuando se levanta la Marina el 16 de septiembre del 55 y ataca a Madre Plata Perón se sorprende en ese momento en el Congreso alguien denuncia que hay un parco norteamericano cerca de la costa de la Argentina un radical y el resto del bloque radical le dice que se case la boca que no avance con ese proyecto ¿por qué no quieren que avance? porque no eran barcos norteamericanos eran barcos simpleces son barcos simpleces que aprovisionan a la Marina y hace posible que en Rojas avance y frente al puerto de Buenos Aires amenace como bombardeo de Buenos Aires con lo que hubiera pasado imagínense la población de Buenos Aires suerte que la Marina tiene muy buena puntería pero normalmente hubiera muerto mucha gente yo se lo dije eso a un sacerdote peronista un peronista mirador de Che de Che Guevara y me dijo ¿sabes lo que un hombre de ochenta y tantos años que estaba bandado no podía caminar porque tenía problemas de poliomielitis y haciendo un esfuerzo a los veintidós años me dice mire ¿sabes lo que había que hacer? si ese señor quería bombardear de Buenos Aires había que poner en el puerto de Buenos Aires a toda su familia delante de todo le digo pero padre no me parece cristiano entonces él me dice no que eso esto es cristiano porque yo odio a los que perjudican al pueblo porque el odio es una cosa necesaria le digo pero usted como cristiano dice que el odio es necesario el odio es necesario cuando termina la gente yo me levanto a la mañana y odio antes de tomar el café con leche odio a Almirante Rojas odio a Mienta Legrán y odio a Bernardo Narita y después ya me quedo tranquilo el reto del día entonces Are posiblemente no confía en su momento en que Jauretche y Cook le mandan avisar en una entrevista mejor dicho le avisan el 15 de septiembre que hay una insolución en marcha y lo que hace es transmitirle al lucero que averigua que pasa en el ejército y no pasa nada y Perón cree que en la marina no puede pasar nada ahora cuando Perón ve que la marina tiene poder de destrucción y que ahora avanza sobre la desplegabilidad de Noxum es cuando Perón revoluciona es decir que Perón es bastante reducido yo no conozco el poseedor de desarrollo de su vida que es lo que hizo al resto de su vida lo desconozco porque fue muy brevemente ejercido una función importante que no se le recuerda nada malo que yo tenga presente esto no lo puedo decir ¿Alguna otra? Sí ¿Qué es lo que es lo que es lo que más fuerte por favor ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que más importante es apoyar en su vuelta la candidatura de Mácarina? ¿Alcanzas a entender? Sí La pregunta es por qué determinados sindicalistas apoyaron la candidatura de Mácarina? Bueno yo le diría que pasaron varias cosas que influyeron después de la muerte de Kirchner la relación del gobierno con los sindicalistas se desvió un poco esto no quiere convertirse en una crítica a Cristina porque Cristina es una persona muy inteligente que se ha encontrado con una posición muy fuerte porque ella quiso con la resolución 125 mejorar la posición popular y quitarle riqueza a los propietarios del campo especialmente ¿no? pero la relación se debilitó los camioneros por ejemplo intervinieron cuando fuera la resolución 125 trabando las rutas que querían ocupar los estancieros no obstante eso cuando en un discurso Moyano en la cancha de River dice llegará un momento en que un trabajador sea presidente de la nación Cristina lo toma como una rivalidad es el problema que tienen todos los líderes los líderes no resisten la rivalidad o la competencia uno no sabe si Moyano lo dijo como diciendo en perspectiva a la larga los trabajadores van a estar en la presidencia porque no es lo mismo la presidencia ni Kirchner ni Cristina ni lo que pudo haber hecho en la presidencia de la nación vamos a suponer que un sindicalista como un garo o los mayores sindicalistas que tuvo el país que tienen un mayor programa revolucionario entonces Cristina le responde allí en la cancha de Riven que ella ha sido trabajadora toda su vida durante los 18 años que trabajó en un escritorio de un abogado es cierto también debemos admitirlo que no es lo mismo trabajar desde los 18 años conduciendo un camión por todas las rutas del país que trabajar 18 años trabajando en un estudio contable en un estudio jurídico pero bueno todo eso quedó allí y después hubo un problema con respecto al dinero que recibían obras sociales que Moyano lo reclamaba y el gobierno se lo debía y no terminaba de entregárselo en fin hubo un desacuerdo en ese desacuerdo los sindicalistas en el caso de Moyano que es un tipo de los más capaces de los sindicalistas son muy inseguros tratan de acercarse siempre a donde el fuego calienta más entonces empezó a producirse una campaña muy fuerte con todos los medios económicos los medios publicitarios a favor a favor de Macri y esto llevó a Moyano a una reunión del 11 de diciembre del año 16 debe ser no 14 antes de las elecciones en la reunión que yo estuve en la cancha de Huracán a pesar de San Lorenzo fui a la cancha de Huracán y escuché el discurso y Moyano se fue desbordando el discurso como Moyano dijo una cosa que él y las sindicalistas se habían jugado contra la dictadura que determinados abogados habían hecho buenos negocios en el sur es cierto que habían hecho buenos negocios en el sur pero estaban en la profesión del abogado de hacer buenos negocios en realidad toda la fortuna de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner que después reciben Máximo en Florencia la hacen con un abogado con un estudio jurídico no es que le roban al país eso tarde o tarde no se va a demostrar está toda la historia del estudio jurídico que tienen estrellos antes de llegar a la presidencia y la claridad que tiene Néstor que dice varias veces hay que hacer plata porque yo quiero ser presidente y si uno quiere ser presidente y no tiene plata para hacer propaganda y no tiene plata para moverse aquí para allá no se puede ser presidente todo esto es al costado de conversaciones o discusiones que podríamos traer después todo eso lleva a que el poder económico de Macri lo seduce a Moyano y esa bronca que tiene con Cristina lo lleva a esa reunión donde le entrega una rosa blanca y hay un apoyo de los sindicalistas que no influye totalmente en que la clase obrera haya apoyado a Macri porque fíjense que la diferencia del triunfo es un punto y medio si ese punto y medio cuando la izquierda sacó el 5% la izquierda lo hubiera volcado a favor de Cristina y ganaba Cristina pero lo cierto es que Moisés no se equivoca profundamente en ese sentido hasta que ve realmente que el pueblo toma como valideras las promesas de Macri Macri dice voy a terminar con el impuesto a las ganancias voy a llegar a imponer la pobreza cero voy a hacer una serie de modificaciones fundamentales que no cumple para nada por supuesto pero eso incide en muchos obreros que tienen su forma de pensar independiente y que además están enojados por otro motivo también Cristina le dice Recalde que era diputado que presente una ley de distribución de utilidad de las empresas a los trabajadores y Recalde la presenta y después Cristina da un discurso diciendo que ese tema no debe tocarse por ley porque las empresas tienen distintas utilidades algunas pueden otras no pueden y que eso debe quedar reducido a los convenios colectivos de trabajo con lo cual lo deja pagando Recalde en esa situación y provoca malestar en ciertos sectores de la clase trabajadora estos factores confluyen para que algunos sectores de la clase trabajadora y especialmente la clase media tomada por los medios logren la elección de Macri para que Macri gane la elección apenitas por un punto y medio después Moyano se da cuenta de lo que ha cometido y se ha cometido ahora en el líder de la oposición porque ha dicho cosas tremendas últimamente por televisión contra el gobierno y ha jugado un papel importante su hijo Pablo Moyano en la constitución de la nueva CGT que se va a formar seguramente si es que los señores de la CGT actualmente los dos que quedaron porque ya es mi ser el trío no se no renuncian pues estos factores complicados y contradictorios se producen a veces normalmente en los en los hechos políticos cuando hay líderes de por medio cuando no hay un partido obrero porque Moyano no conducía un partido obrero era un sindicalista es decir la idea que tenemos nosotros que hemos tenido siempre y que estuvo Hongaro y estuvo Amado Olmos era que la necesidad es que haya un partido obrero con votación de los obreros cuando los obreros elijan sus representantes y cuando vayan a elecciones traten de ganar la elección no de que se apoyen en las figuras Cristina y Néstor han dicho que ellos están por un capitalismo nacional claro que el capitalismo nacional es preferible a lo que ha hecho Macri que es un capitalismo extranacional extranjerizante y ni siquiera es capitalismo que es una vuelta al feudalismo casi entonces las discusiones que podríamos tener sobre este tema exigirían que dame que hemos oído a la noche cosa que mi voz no lo permite pero le digo algunas de las referencias o intentos de explicación de esta cosa insólita que pasa en Argentina que el principal opositor del gobierno actual al cual el gobierno quiere meter preso sea el tipo que jugó un papel importante en la elección del mismo presidente son cosas que pasan yo creo que tiene que ser posible tiene que ser posible para eso de que militar intensamente porque si no si el peronismo va partido Macri vuelve a la elección y si no Macri vuelve a la elección impulsado por el Fondo Monetario Internacional porque esto ya no es el programa del Ministro de Economía es el programa del Fondo Monetario Internacional entonces si Macri vuelve al poder va a privatizar todo lo que falta reprivatizar va a bajar los salarios va a terminar con los convenios colectivos va a intentar llevar a la Argentina a 1910 entonces yo lo que digo es que hay que aceptar yo por ejemplo vi el acto de Tucumán ayer no vi una sola idea no hay un programa alternativo levantan el perón y la evita como una cosa pasada emblemática solemne símbolo que me parece muy bien porque son figuras importantes pero además hay que formular un programa alternativo que hay que hacer con la mediana y pequeña empresa que se está hundiendo porque no reponer la política de los subsidios que el gobierno de Cristina le daba a los desocupados para que no los desocuparan le planteaba a las empresas nosotros pagamos la mitad del sueldo del obreo pero no lo eche porque no hay que volver a eso porque no hay que volver a que la Argentina tenga otra vez como en los viejos tiempos una habitación o varias habitaciones en el banco central ocupada por gente del fondo internacional que es una ocupación colonial cuando Perón nos echó le dijo le abrió la puerta y le dijo chao muchas gracias por los felices presentados argentina pero está soberana por eso por eso Perón dijo 1947 que declaraba independencia económica para esta no estaría embromada porque hay gente que no hay gente que es militante que se lo ocupó mucho por el país usted que viene se queda acá aguantando a mi hablar una vez y media y hay gente que no hay gente que llega al momento y si vale voto a ese voto ah esta Vidal tiene una sonrisa linda simpática buena la Vidal la Vidal es tan cómplice como Macri en todo lo que se ha hecho entonces hay que tratar de politizar la vez más a la sociedad argentina especialmente a los jóvenes que no han conocido lo que fue la vieja argentina donde un vicepresidente como el doctor Julito Roca en 1933 en 1935 en Argentina en realidad por la independencia económica formaba parte del imperio británico la joya más prociada la joya más prociada de su majestad de la corona de su majestad bueno entonces ahí nos encontramos con que deberíamos tener para nuestra suerte deberíamos tener dos o tres años más de tiempo pero tenemos un año de tiempo en ese año de tiempo tenemos que multiplicar reuniones como estas donde hablemos claramente acá son quitados de que si los que asinos en Tucumán ayer hablaban de Perón y de Evita quieren reintegrarse a una candidatura nacional y popular se reintegren a la cola no que pretendan ser senadores de nuevo diputados de nuevo que se pretendan ser ministros acá hay sobrados ministros acá hay un hombre Juan Pedro del Calcaño que fue funcionario de la CEPAD de la Comisión Económica de la Unidad Argentina que era el hombre indicado para ser para ocupar el ministerio y tantos otros tampoco ahora nos han dicho por ejemplo un homenaje en la Facultad de Ciencias Económicas pero no van a buscar a los mismos economistas que son los economistas de la mesa de empresas si lo ponen en el Ministerio de Agricultura al presidente de la Sociedad Rural HB que tiene clavos desde un campo que no lo declara si lo ponen en el Ministerio de Economía a un tipo de Yer que es poner ayer directamente como tú ahora puedes lo realizó todas las tarifas si lo ponen en el Comercio Estelio de la Brown que está ligada de la empresa de la Brown de Peña y de la Anónima entonces estamos en manos de un grupo de capitales nacionales que lo que quieren de una manera es que la gente compre ahora segundas marcas que se prive de que la carne que se prive de que cosas inactables que no encienda la televisión que no encienda las estufas en general es una que se ponga una tricota todo esto es absurdo y el pueblo de un chico es suficientemente inteligente para darse cuenta que hay que votar pero hay que votar a otro que tenga un planteo económico extrativo claramente distinto que digan que toda esta gente ha hecho mentiras para girar dentro del exterior no se giran más divisas al interior eso se llamará CEPO se llamará CEPO como se llama no se gira más divisas al interior las divisas que se generan en la Argentina tienen que invertirse en la Argentina después dicen que no hay inversión si hay inversiones va a haber si se giran todo al exterior entonces tenemos que hacer ese esfuerzo yo creo que con ese esfuerzo lograremos iniciar un nuevo periodo yo estoy convencido totalmente de eso les digo que yo me falta para cumplir el 84 dos años pero yo tomo todos los medicamentos para la presión y todo eso lo tomo porque yo quiero estar cuando nunca se 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 nos queda alguna a ver allá sí una pregunta un muy interesante tema de armar una alternativa del gobierno uniendo a sectores sociales CTA CGT y por supuesto el liderado a lo que ahora una pregunta que incluye desde el peronismo a todos los sectores y concretamente a la Argentina pasa lo siguiente lo siguiente es que es que el peronismo tiene una sola figura que tiene un 30% de votos asegurados que es Cristina Fernández de Cristina pudo haber cometido lo mejor en su gobierno al principio que atuaba un poco orgullosamente porque evidentemente era una persona de un nivel intelectual excepcional yo creo que era más brillante intelectualmente que Néstor pero una persona que se encuentra de golpe frente al problema de manejar un país donde la quejan de todos lados y a partir de ese momento la demonizan completamente la demonizan terriblemente y le hacen juicios y si ven que puede ganarla van a apresar y no se sabe lo que puede pasar si la apresan porque nosotros pensamos que cuando quisieron apresar a Luda el pueblo iba a salir pero el pueblo brasileño tiene menor poder movilización que nosotros entonces no sé lo que pasaría en ese sentido ahora hay otro dirigente que tenga suficiente representación nacional como para poder llegar al poder enfrentando por ejemplo a Macri o a Vidal que quiere presentarse con sorrisita o a La Baña que puede presentarse como un hombre que en su momento mejoró la situación económica del país en el 2002 cuando fue ministro del Valde no lo tenemos desgraciadamente porque el problema de los grandes movimientos nacionales es que no dejan surgir grandes hombres un tipo que yo tengo muchas simpatías es Agustín Rossi pero Agustín Rossi no es conocido nacionalmente tendría que tener tiempo para recordarse y quedarse 15 días en cada provincia para ser reconocido y otros tipos no veo como figuras entonces también se corre el peligro de que con Cristina afuera un sector vota a Cristina siempre que Cristina se presenta ¿no? como una comunidad ciudadana y entre los dos partan los votos y gane Macri porque evidentemente hombres como Pichetto por ejemplo o algunos otros de los que hablaron ayer han abandonado las banderas peronistas se dicen peronistas pero no tienen nada de peronistas entonces todo cabe en cómo van a darse las circunstancias ¿cierto? Cristina por ejemplo Máximo ha crecido mucho pero no se ha conocido de ser presidente por la edad Kicillof tampoco tiene suficiente edad como para arrastrar a una presidencia frente a tipos que se consideran que deben ser este lo que yo lo valúo lo valúo muy positivamente Kicillof pero hay dificultades en ese sentido ellos tampoco tienen voto candidato porque Vidal tampoco tiene suficiente acá cuando se trata de votar son visitas acá en el provincio de Buenos Aires ha hecho todo un descalabro tremendo con los maestros de los técnicos permanentes que ha manejado mal toda la cuestión de los chicos incapacitados bueno es difícil la cosa habrá que ver cómo se da el gobierno toma la actitud de no detener a Cristina porque tiene miedo de otro 17 de octubre sabe que puede producirse otro 17 de octubre y Cristina a su vez trata de tomar una actitud prudente de hablar poco para no tener condiciones significativas pero lo poco que habla es generalmente positivo entonces tenemos ese problema el problema que se presenta siempre cuando en un país desaparece el cabello popular que es lo que le pasó al radicalismo el radicalismo inició su muerte el 3 de julio del 33 cuando murió Yrigoye cuando murió Yrigoye después pudo surgir Frondizi pudo surgir Alfonsín pero no era lo mismo Yrigoye era el capaz de que cuando murió juntó 500 mil personas en su velatorio al cementerio y llevaron el cajón en andas al cementerio y eso pasa en toda América Latina fíjese que lo que pasa en Ecuador en Ecuador le han robado la presidencia a Correa pero si Correa entra lo quieren detener y Correa no tiene que él lo reemplace lo siguiente se resuelve un problema también bastante difícil y en Brasil han hecho lo que han hecho han llevado la cuestión de la dominación de la justicia hasta impedir que Lula porque lo de Lula no tiene ni bien ni sentido Lula ni tiene escritura a nombre suyo de ese departamento no hay ninguna prueba de corrupción hay una sospecha apenas ni lo han dejado hablar en juicio no lo han dejado hablar con los periodistas y no presentan un tipo que es más o menos pasable presenta una derecha un nazi reaccionario un tipo de lo peor que dice directamente que si tuviera un hijo este homosexual lo mata dice las cosas peor y le dice a una mujer no yo no la violaría a usted porque usted es fea pues así y que ha estado 20 años en el congreso y no ha hecho nada absolutamente por Brasil ¿no? pero ¿qué pasa? Haddad no tiene la suficiente influencia que tiene Lula y en poco tiempo no se puede trasladar un liderazgo entonces este es el problema por eso creo yo que es necesario el partido siempre porque un partido implica siempre que si hay un presidente como en el caso de Bolivia por ejemplo si le quieren mover el piso a Evo les queda el vicepresidente que es un tipo muy piola por eso Bolivia quizá no se mete aunque tratan de saquearlo ¿no? y Bolivia ha hecho muchas cosas importantes pero bueno la militancia nuestra de todo este periodo forma parte de eso lograr que lleguemos a las elecciones con posibilidades de triunfar que Macri se presente después de todo lo que está haciendo es muy difícil y detrás de Macri están ahí curulando Massa y algunos otros que quieren tener este pero pero si nosotros tenemos un candidato que además se va a encontrar con un país destruido para colmo para colmo de colmo se va a encontrar con un país endeudado en más de 156 millones de dólares mientras que Macri se encontró con un país endeudado en un 18% del Producto Bruto Interno este se va a encontrar con más del 100% del Producto Bruto Interno entonces se necesita por parte de los trabajadores que haya una reivindicación o depuración digamos no puede ser que Cavalieri hace 20 años que se va a averañar a Cancún no puede ser que otro sindicalista de ese tipo y ahora aplazó las elecciones luego a pasar a las elecciones porque el juez se las aplazó porque las últimas elecciones las ganó apenas por los jubilados por la obra social anda más o menos bien entonces con eso consiguió ganar a las elecciones esa gente es macrista y hay que hacer entender también a los muchachos de la izquierda aunque tengan 4 o 5% que hay que saber elegir entre los menos malos si ellos no pueden hacer la revolución social completa lo que tienen que hacer es impedir que el enemigo sea poder del poder porque los que los que lo perjudican son no lo entienden por ejemplo Patia Grande lo entiende que es un movimiento más o menos de izquierda pero en el momento en el Barón Tach Patia Grande rotó por Scioli si en el momento Patia Grande vos también estamos hablando de otro no estamos hablando de la Césir y va a venir acá de visita a Altamira también ya lo sé no hay manera es muy difícil yo he discutido con ellos he discutido con Altamira y las únicas contestaciones que me dio fueron injurias no me contestó con argumentos bueno tienen argumentos y tienen argumentos en base a Trotsky porque Trotsky decía que si había que aliarse con el enemigo transitoriamente había que aliarse le decía a mí pero nos va a traicionar y Trotsky le decía sí pero nos va a traicionar mañana hoy es el enemigo hoy tenemos que estar con él y mañana cuando nos ayude tenemos que estar en contra ¿no entiende? porque tampoco han leído porque tampoco han leído porque son trotskistas por ser anticomunistas y los comunistas son comunistas por ser antisocialistas nada más y es muy difícil establecer un diálogo una discusión una polémica con esta gente ¿no? todo eso conduce a las dificultades del movimiento nacional ¿no? pero yo creo que en todo este año habrá que dar una política para crear las condiciones de triunfo aunque sea por poco y después gobernar como se pueda porque tampoco se va a poder gobernar la primera vez que hay que hacer gobernar es decirle a discutir con el Fondo Monetario a discutirle el convenio o el periodo escrito por cien años lo que hay que hacer es discutir al Fondo Monetario porque el Fondo Monetario se apuraba en la economía entonces no cualquiera lo que hizo Kirchner fue realmente milagroso porque Kirchner se encontró un país muy endeudado y Kirchner llegó sin equipo y llegó de casualidad porque Duarte creyó que lo iba a poder dominar si se recuerda todavía cuando Kirchner le decía a Lavagna los títulos argentinos que valen 100 están al 20% tenés que pedirle un descuento del 60 o 70% a la deuda externa y Lavagna le decía ¿cómo voy a decir eso yo? ¿cómo me voy a traer a decir eso en el club de acreedores? y Kirchner le decía tenés que ir a hacer eso y fue a hacer eso y salió eso pero ahí que tenía audacia también y después le formó el UNASUR y el SEDAC que es la forma de defenderse también agrupando los países latinoamericanos pero para eso hay que tener un programa y una honestidad además son muchas las tentaciones son muchas las tentaciones para que uno deje las banderas y se arriesga personalmente y se vaya a venir tranquilamente al interior y entonces yo creo que eso además la clase trabajadora en su conjunto no puede tradicionar porque es la víctima del sistema entonces lo que tiene que generar por ejemplo en el bancario salió este hombre palazo que no conocía nadie es una figura importante y yo conversé con él y es un tipo para confiar salió este chico catalano en arte también que es una figura importante ahora claro salió también el gordo Daer que ya se sabía desde antes con quien estaba que era representante de Maza y de los gordos y bueno pero que ahora han hecho tantas bancanas que están muy desvestigiados la CGT como CGT ¿no? entonces ahí estaba la lucha brava la lucha porque se juega el destino de futuras generaciones ¿no es cierto? y la vamos a ganar necesariamente que se tranquila que la vamos a ganar aplausos la acción es una última que hay muchachos y la chada ya no creo que una lucha ahí dos pares Sí. No, no, esperá. Allá, atrás. Sí, quería preguntarle sobre el trabajo de Juan de la Voz como referente de las organizaciones sociales y sobre el acercamiento que tiene con el Papa Francisco. ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Sí, sobre Juan de la Voz quería preguntarle qué es lo que tiene, el trabajo que tiene con las organizaciones sociales y el acercamiento que tiene con el Papa Francisco. Sí, yo creo que el trabajo que se hace con las organizaciones sociales me parece muy importante. La relación con el Papa Francisco me parece muy importante también porque en realidad es la primera figura mundial y es de Sanora y el Suárez. Entonces, yo creo que es importante. Las organizaciones sociales tienen una característica a veces dificultosa de su heterogeneidad cuando vos dirigís un movimiento muy heterogéneo, tenés a uno que dice no, hay que hacer un capitalismo moderado y hay otro que dice no, hay que terminar con el capitalismo y hay que hacer cooperativas y todos deben ser cooperativas y todos deben ser puntuales y todos deben ser sistemas sociales o estatales. Entonces, tienen esa dificultad. Pero él, por lo menos la vez que lo vi con los baresios, me impresionó muy bien. Yo no soy creyente, por ejemplo, y él es creyente, pero eso no creo que sea un avismo de distancia. Creo que tanto él como otros organizaciones sociales tienen que ceder cada uno para coincidir en cinco o seis cuestiones fundamentales. El fondo monetario, la industrialización, la terminación de la ley externa, el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y hacer lo que se pueda porque te van a dejar un país hecho trizas si siguen así. Si siguen ellos hasta el 19 van a dejar un país hecho trizas. ¿Qué significa para usted estar hoy presente en el capital de la gente que nos escucha contar? Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho en la época de Kirchner todos los cursos de pensamiento nacional en la Facultad de Pilosofía y Letras explicando que el ser nacional no quiere decir rechazar todo lo extranjero y quiere decir rechazar todos los progresos hechos por el extranjero. sino que hay que absorberlo. Por ejemplo, si encuentran una medicación para el cáncer correcta, absorberlo. Lo que no podemos permitir es que nos organicen la política económica o que nos dominen económicamente, extorsivamente, o que nos dominen a través de la deuda. Y además que en economía hay que terminar con el libre cambio. Después discutiremos si es economía marxista o economía caeniciana. Pero la economía tiene que tener que cobrar fuerte y también hay que tratar como la que quería llevar a las dadas o la que era el busco, por ejemplo. En cultura hay que dar importancia a fundamentar la producción local. Sin cerrarse a los grandes escritores del mundo, pero sí dar un paso con concursos, con llegada a las radios, a la televisión, de todos los escritores, chicas, poetas, que expresan la realidad nacional. No hay, comúnmente, escritores que expresen qué es lo que pasa en este momento. Sobre la vida de un desocupado. ¿Por qué nadie relata la vida de un desocupado? Porque ninguna literatura se lo publica, porque los escritores están todos en manos de gente como en el desruete y todos esos. Bueno, entonces es lo mismo. Lo mismo hay que comprender la geografía nacional, los recursos nacionales. Saber perfectamente. Saber perfectamente que es un crimen detonar todo lo que se hizo de avance científico con los satélites, por ejemplo. En todos los aspectos. Y en el pensamiento, lo mismo. Dar un amplio debate en las facultades sobre los distintos aspectos de la vida común. O sea, que el aborto, que el aborto. Discutiéndolo, pero pensando de que hay una cuestión fundamental que es la cuestión nacional. El país tiene que ser soberano. Tiene que tener una política económica propia. Y tiene que tener un pueblo medianamente feliz. Lo más feliz que pueda. Y alimentado. Si ese pueblo está dividido entre católicos y evangélicos. Ayer me enteré de que Morano era evangélico, por ejemplo. No me interesa, pero a mí no me interesa la religión. Cada uno en el ámbito privado. Cada uno con la religión se adela como puede. Algunos rezan a Dios, otros rezan a la. Y bueno. Los hechos fundamentales son el hambre. Los pueblos que se hunden con la política económica. El derecho que tenemos a tener líneas aéreas propias. Y no hay líneas aéreas en el palomar. Son un peligro porque tienen escuelas cerquitas y que no saben si lo van a llevar por delante. El transporte que no se puede vivir. El gas que está para usarlo para la gente para invierno. Para ponerse una tricota y cortar el gas porque el gas es usurario. Entonces, poner al frente de energía, hay mucha gente que ha defendido la energía nacional. Saber exactamente hasta dónde convienen los contratos. Donde resulta que estamos pagando nosotros el gas a precios muy altos en relación al gas que sacamos. Porque el gas que sacamos es nuestro. Nos están cobrando la extracción. Donde se ponen en discusión todas esas cosas. Se salen a luz todos los hombres en las universidades que han sido silenciados. Como Jauretche, como El Desarrega, como El Calabino Ortiz. Como todos los historiadores, se los expulsa por la ventana a todos los historiadores falsos. Que le crean una mentalidad blanca. Una autoridad contra el aborigen, por ejemplo. Una autoridad europea que hace pensar más en los problemas de Europa que en los problemas argentinos. Se va forjando un país argentino de Latinoamérica. No creyendo que podemos resolver los problemas solos porque no vamos a resolver. Pero si en Latinoamérica, con los países latinoamericanos, como Bolivia. Como México, ahora sí mejora con lo que es Obrador. Y bueno, y esto es lo que creo que hay que hacer en líneas generales. En medio de un estado de discusión pública, de debate, de plebiscitos, por ejemplo. Donde la gente en un plebiscito exprese, que está de acuerdo o no con la política. De abajo hacia arriba. Y generando dirigentes. Y expulsando del país. O a la cárcel o al demonio. A todos los que han mentido y se han enriquecido a costa del país. Robando. No por un odio, como pasa con esta gente que tiene odio contra Cristina. Y entonces le hacen un embargo a Florencia, que tenía 14 años cuando estaba de padre del gobierno. Es un absurdo. Bueno, estos son caminos. Hay que desarrollarlos. Nadie tiene la verdad absoluta. Yo tampoco. Si no, no estaría acá, estaría realizándola. Pero bueno, lo fundamental creo que hay algunas líneas generales que hay que seguir. Para obtener la victoria. Aplausos. Aplausos. Para seguir escuchando a Roberto el martes 23 de octubre. O sea, el próximo martes 19 horas. en base también al libro Historia de los trabajadores argentinos va a haber una presentación en el Centro Cultural Paco Blondo en Cava, 25 de mayo 201 allí va a haber ponentes, como ponentes, varios dirigentes gremianos también este era un aviso, otro aviso es lo volvemos a invitar en la página del proyecto nuestro del colectivo IAI, está la charla del año pasado nos llevaron un par de semanas y subiremos esta también, allí nos puedes hacer llegar también aportes, comentarios, lo que quieran y por último no puedo dejar de agradecer a todos los que hicieron mucho para poder tener esta verdadera gesta que fue desde la tarde que Roberto llegó a la facultad el recorrido por la radio nuestra, el amigo Caurelli que también va a tener al aire su testimonio el rato que estuvimos atendidos, recibidos por el decano y esta larga exposición con preguntas tengo a los compañeros de la inspiración que están ahí, que se han encargado de un montón tengo a los compañeros de la inspiración que se han encargado de un montón tengo el agradecimiento particular a los miembros del equipo, del colectivo que me han hecho llegar lo que resumió en la presentación nuestra y tengo la gran esperanza de que una vez más la gracia de haber obtenido Roberto del invitado nos deje la expectativa de un año mejor y de mejores decisiones como un adjunto para el año que viene muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos